Música ¿Estás de salud considerando lo que pasó en Colombia? ¿Cómo te encontramos hoy? Mirá, lo de Colombia fue una medida de precaución que tomó el que me tomó la presión y después me llevaron a una clínica donde mayormente me chelurearon y yo nunca me sentí mal así que, no sé, buscaban algo que no encontraban De buen humor, contento, relajado hablando de su estado de salud así llegó Charly García a Córdoba mañana presentará su espectáculo Líneas Paralelas, Artificio Imposible Tengo todo controlado ahora voy a hacer una pasada de sonido Charly llegó a Córdoba 6 y 20 de la tarde en el Orfeo Superdomo, aquí adentro Charly Prueba sonido Este show se plantea con algunas diferencias con respecto al Teatro Colón ¿Va a ser igual? ¿Algún cambio? No, no sé, nunca va a ser como un Teatro Colón con todo respeto ¿No? Es otra cosa El Teatro Colón es como una máquina que hubiera hecho Leonardo da Vinci ¿Te hubiese gustado? ¿Se puede plantear esto en el Teatro de Libertador aquí en Córdoba que es el Teatro Lírico que tenemos acá? Yo no tengo problema Yo no tengo problema Con 62 años y más de 40 discos, Charly García cuenta cuál es su escenario pendiente Me gustaría tocar en Venecia ¿En Venecia? Sí ¿En una góndola? No, es muy chiquita la góndola Se pasa el público con góndola y los haces ahí ¿Sos, Charly, a esta altura de tu carrera leer las críticas de conciertos como este? Las buenas, las positivas, las malas ¿Sos de leerlas? Y mirá, a la mitad ya los conozco de ver los nombres Y son como el entorno, eso es un mal necesario Pero si estoy en la tapa, leo Y hoy, aparte de tu música, de ensayar, ¿qué escuchás hoy? ¿Qué te gusta hoy del rock de Argentina? ¿Qué suena en tu casa? ¿Con qué viajás? En mi casa no suena a casi nada porque tengo una vecina muy hecha, pero en otra Cree que me vuelve loco Y en cuanto al rock nacional Sé que hay muchos músicos buenos Pero todavía no escuché últimamente nada que me provoque así un interés real El diario El País de España dijo que una de las cinco promesas latinoamericanas En la música, en el rock, era Benito Cerati ¿Lo escuchaste? ¿Qué opinás de él? ¿Benito? Sí Uy, es cool, es muy cool ¿Te gusta lo que hace? Sí, 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 somos... Él me admira mucho y... Y me cae re bien, re bien Es dulce ¿Hay algo de Gustavo ahí en su música? Mirá, no la escuché tanto, la música Pero seguramente tiene que haber Y seguramente tiene que haber algo de la mía Contar, ¿estás haciendo una película acá? ¿Están filmando para qué? Estamos filmando... Estoy filmando porque lo del Colón Ya lo filmamos Y lo grabamos Con unos ingenieros buenísimos Algunos de Norteamérica, otros de acá Y yo le quiero sacar el jugo en cuanto a que no sea un documental Sino que se meta dentro de mi cabeza Y lo que yo pienso cuando estoy creando y cosas así Y algunas situaciones surrealistas Claro, y lo que la gente nadie puede ver también, ¿no? ¿Se puede filmar lo que la gente no ve? Jodido ¿Se puede filmar tu cabeza? Mirá, me filmaron demasiado últimamente la cabeza Buscando no sé qué Sí, mi cabeza está perfecta Pero es claro que se puede filmar ¿Qué representa para vos volver a Córdoba? ¿Qué representa esta ciudad para vos? Esta ciudad... Y yo vengo de hace mucho a Córdoba Y lo de Córdoba, sí La gente es realmente muy pasional Me gusta el público de Córdoba Por los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, ¡ah, sí Masters y activa la campanita ¡Gracias por las notificaciones!